Aleluya, no deje de adorar al Señor, no deje de exaltarle, no deje de bendecir su santo y hermoso nombre, Aleluya Amados y amadas, en esta hora vamos a compartir la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 12, versículos del 6 al 11 Y dice la hermosa palabra del Señor La noche antes de ser sometido a juicio, Pedro dormía sujetado con dos cadenas entre dos soldados Otros hacían guardia junto a la puerta de la prisión De repente una luz intensa iluminó la celda y un ángel del Señor se puso frente a Pedro El ángel lo golpeó en el costado para despertarlo y le dijo, rápido, levántate Y las cadenas cayeron de sus muñecas Después el ángel le dijo, vístete y ponte tus sandalias Pedro lo hizo y el ángel le ordenó, ahora ponte tu abrigo y sígueme Así que Pedro salió de la celda y siguió al ángel, pero todo el tiempo pensaba que era una visión No se daba cuenta de que en verdad eso estaba sucediendo Pasaron el primer puesto de guardia y luego el segundo Y llegaron a la puerta de hierro que lleva a la ciudad Y esa puerta se abrió por sí sola frente a ellos De esta manera cruzaron la puerta y empezaron a caminar por la calle De pronto el ángel lo dejó Finalmente Pedro volvió en sí De veras es cierto El Señor envió a su ángel y me salvó de Herodes Y de los líderes judíos que tenían pensado hacerme daño Bendita la palabra del Señor Adoramos tu nombre Señor Te bendecimos Te damos gracias por tu palabra amado Jesús Y que en esta hora Señor Edifique nuestras vidas, nuestras almas Padre bueno Y que quede escrita de forma permanente en nuestros corazones En el nombre de Jesús, amén, amén y amén Pueden sentarse amada iglesia En este capítulo 12 de Hechos Encontramos unos eventos muy significativos Que ocurrieron en la iglesia primitiva La palabra nos muestra como esta iglesia iba avanzando De manera sorprendente La gente era impactada Era estremecida por las maravillas que acontecían Realmente era algo extraordinario Muchos enfermos sanaban Tanto así que la Biblia dice Que sacaban a los enfermos Los ponían en la sed y tan solo con la sombra de Pedro Quedaban sanos La iglesia era indetenible Mostraba un crecimiento constante Sin embargo Los problemas comenzaron a surgir con los líderes religiosos Quienes empezaron a atacar y a perseguir Lo que Dios estaba haciendo Para ellos era muy insoportable enfrentarse un pueblo Que manifestaba señales y prodigios innegables La multitud amaba la iglesia primitiva Porque en ella eran salvos, sanos y liberados Eran transformados En contraste con estos sacerdotes y líderes religiosos Que llevaban años enseñando la ley Y jamás ellos mismos fueron transformados Ni experimentaban cambios Así que en esta mañana Vamos a estar hablando de descansar En nuestras prisiones Estamos confinados Piensen que una de las acciones que tomaron Según la escritura en este tiempo Fue que el rey Herodes se levantó contra los apóstoles Capturó a Jacobo y le mató No conformándose con matar a Jacobo Herodes también toma preso a Pedro Así que intentaron por todos los medios Dañar e intervenir el propósito de Dios Detener el avance de la iglesia Al ver que parte del pueblo lo alababa Por haber asesinado a Jacobo Decide entonces encarcelar a Pedro Con la intención de sacarle al otro día Y matarle Pedro, el hombre de Dios El hombre que había sido llamado por Dios Fue encarcelado Herodes en su empeño Por oponerse a la iglesia de Dios Tenía ya todo listo Pero Dios tenía un plan diferente Tengamos en cuenta una diferencia Muy significativa, amada iglesia Entre la persecución de Saulo de Tarso Y de Herodes Saulo perseguía por una convicción religiosa Aunque equivocada Pero Herodes perseguía por propósitos puramente políticos Y por alcanzar fama Capturar a Pedro y matarlo sería el premio mayor para Herodes Porque así terminaría congraciándose con algunos del pueblo judío Fíjense que Michael Horton Da tres razones para la demora en la ejecución de Pedro Quería Herodes demostrar cuán escrupulosamente observaba la Pascua Quizás esperar hasta que las multitudes de los peregrinos se fueran a su casa para evitar un motín O esperar a tener toda la atención de la población judía Pero el versículo 6 nos describe y nos ilustra la situación de Pedro Dice este versículo que la noche antes de ser sometido a juicio Pedro dormía Sujetado con dos cadenas entre los dos soldados Y otros hacían guardia junto a la puerta de la prisión Cuando pensamos en una cárcel es inevitable sentir tristeza Que nos conmovamos por lo que en ella representa Privación, libertad, restricción Un escenario complicado y muy triste Pero allí se encuentran las personas cumpliendo su sentencia por los delitos cometidos Sin embargo, estar preso siendo inocente resulta devastador Esta era la realidad de Pedro No había cometido ningún delito Era un hombre que amaba profundamente a Dios y predicaba su palabra Pero por predicar la palabra del Señor Ahora era perseguido Ahora era encarcelado Y a punto de ser ejecutado Sin embargo, amados y amadas Este texto nos dice que Pedro dormía Pedro estaba atado con cadenas en ambas manos Un soldado a cada lado Tenía guardia frente a la puerta Y ante este panorama Atado con cadenas En máxima seguridad Esperando que le den muerte Dormía ¿Qué hacía Pedro? Dormía Y yo me pregunto ¿Cómo podía? ¿Cómo podía dormir Ante esa misma noche A pocas horas antes de ser ejecutado? No demostraba ansiedad Dormía En la que parecía ser La última noche De su vida Y me llama mucho la atención Que a horas de su sentencia de muerte Él durmiera Y uno dice ¿Cómo puede ser que un hombre duerma Encadenado Ante una situación tan crítica? O Pedro estaba muy loco O tenía una fe increbantable O este hombre no sabía lo que hacía O tenía plenamente su confianza En Dios ¿Qué nos encarcela hoy? ¿Qué nos detiene? Preso nuestros pensamientos Porque amados y amadas Hay cadenas Incluso en las personas Que tenemos a Dios Viven encadenadas A temores A preocupaciones ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué va a pasar con mi ministerio? ¿Qué va a ocurrir con mi salud? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? El Salmo 127.2 Nos dice Pierden el tiempo ustedes Que se levantan temprano Y se acuestan tarde Para comer un pan conseguido Con sufrimiento Porque Dios da a quien ama Aún mientras duerme Aleluya Nos sentimos tan encadenados En ocasiones Que se nos hace difícil Poder dormir Pedro A horas de su ejecución Duerme Descansa Si este hombre Estaba descansando Aún bajo amenaza de muerte Es Es Porque Tiene El mismo Dios Que ustedes y yo Tenemos hoy Al soberano Al todopoderoso Por eso les digo Que ante las situaciones Y preocupaciones Que hoy No nos dejen dormir Descansen Dios Está en control De todo Dios tiene el control Y la última Palabra Aleluya Entre dos soldados Sujeto con cadenas Bajo máxima seguridad Pero este pasaje Nos muestra Que no hay cadenas Que no hay guardias Que no hay puertas De cárcel Que puedan detener El propósito Y el plan de Dios En la vida De sus elegidos No lo hay Dios tiene el control De todas las cosas En medio de las pérdidas Que podemos estar sufriendo En medio de las situaciones Difíciles Que podamos estar viviendo hoy Dios nos muestra Que las cadenas Que puedan atarnos Se rompen Y que las puertas Que están cerradas Se abren Él tiene un propósito Contigo Hará algo nuevo En tu vida Y lo podrá Nadie Lo podrá Detener Descansemos Amados y amadas Y dejemos De preocuparnos Tanto Porque con la preocupación Nada va a cambiar El llamado de Dios En esta mañana Es tener descanso Aún En nuestras prisiones Descansa La intervención De Dios Llegará ¿Para qué? Para darnos libertad Fíjense que el texto Nos dice Que de momento Una luz Iluminó La cárcel Aquella celda Y un ángel Y un ángel del Señor Se puso frente A Pedro Lo despierta Y le dice Rápido Levántate Y ante esas palabras Las cadenas Se caen Se caen Se cayeron Se cayeron Las cadenas De sus muñecas Después el ángel Le dice Vístete Y ponte Tus sandalias Pedro lo hizo Y salió De la cárcel Pero fíjense En que Habíamos dicho Que Pedro Dormía Y en medio De ese descanso Llega el ángel Y le dice Levántate Rápido Y sígueme Que vamos Para afuera El tiempo De tu muerte No es hoy No vas a morir Porque el hombre Lo diga Tu ministerio No se detiene aquí Porque lo dijo Herodes No se detiene aquí Porque lo diga la ley Amado y amada Escuche bien Sobre toda ley terrenal Está la justicia De Dios Sobre todo Gobierno de la tierra Está el gobierno De Dios Dios te escogió No hay cárcel Que detenga Lo que Dios Comenzó No hay cadena Que se pueda resistir Al plan de Dios En tu vida Ni en la mía Aleluya Pedro estaba preso Pero el propósito De Dios Estaba libre Y cuando llega El ángel Su presencia Hace que todo Se haga posible Y este es un mensaje Para Pedro Pedro Esta No es tu última noche Estás encadenado Estás atado Te sientes prisionero Pero aquí no termina Este no es el final Yo le digo Levántate Y sígueme Que vas a ser libre Y ese es el mensaje Para nosotros Dios Nos quiere Libres Dios Nos quiere Libres Las situaciones Tratarán De encarcelarnos Pero nada Va a poder Retenernos Así como la muerte No pudo retener A la vida Tampoco Podrán retener A los herodes De este tiempo Aleluya No hay proceso Que pueda detener El plan de Dios En nuestras vidas No sé Lo que te hizo Herodes No sé Por lo que Estés pasando No sé Hasta qué punto Fuiste encarcelado Desconozco Tu debilidad Pero sí Tengo que decirte Que lo que Dios Comenzó Él lo va A terminar Él lo va A terminar El apóstol Pablo dijo Estoy convencido De que Dios Empezó Una buena Obra Entre ustedes Y la continuará Hasta completarla El día Que llegue Jesucristo Se cayeron Las cadenas Aquello Que te ataba Te soltó La presencia Del ángel Rompió Toda atadura Y esto Amado Y amada No ha cambiado Esto está Vigente Donde la presencia De Dios Llega Las cadenas Se tienen Que romper Hay ataduras Donde nosotros Solos No podemos Librarnos De ellas Pero cuando Son Puestas Delante De la presencia De Dios Las cadenas Tienen que romperse Y las puestas Abrirse Hábitos Debilidades Cosas que nos Puedan mantener Presos Lo que nos ata Lo que nos oprime Los que nos mantienen Encarcelados Se rompe Ante la presencia De nuestro Señor Herodes pensaba Que iba a matar El apóstol Pero Dios Intervino antes Que le pudieran Hacer daño A su siervo Levántate Que vamos Para afuera Todavía Hay muertos Que resucitar Todavía Hay gente Que sanar Todavía Hay milagros Que hacer Todavía Hay palabra Que predicar En el nombre Del Señor No hay Herodes Que puede impedir Que Dios Se glorifique Dios envía Su ángel Y las cadenas Se rompen Porque aquí No termina Pedro No estaba Consciente De lo que El ángel Hacía Sino que pensaba Que era una visión Pero obedeció Sin saber Sin saber lo que Realmente Estaba sucediendo Pero sabía Que la presencia Del ángel Era suficiente Para sentir Que Dios Estaba haciendo Algo Y que la explicación Vendría después Levántate Y sígueme Levántate Y sígueme Miren que maravilloso El versículo 10 Él dice Que pasaron El puesto De guardia Y luego El segundo Y llegaron A la puerta De hierro Y esa puerta Se abrió Por sí Sola Aleluya Se abrió Por sí Sola Saliendo De la cárcel Todas las puertas Se abrieron Solas Y para que No quede duda No solamente Las cadenas Se cayeron Sino que Se pasaron Frente a los guardias Y esa puerta Se abrió Pedro Llegando Fuera De la cárcel Todavía Se preguntaba Si era real Que estaba libre Pensaba Que era una visión Porque fue tan fácil Salir de aquella prisión Aún con máxima seguridad Las cadenas Se abrieron Y las puertas Abrieron De par en par Cuando la presencia Del ángel Llegó Dios Dios lo sacó De donde Herodes Lo envió Aún Con tanta seguridad Para dejarnos saber Amada iglesia Que ni los soldados Que ni las cadenas Que ni los guardias Ni ninguna puerta De hierro Se pueden resistir Ante la presencia De Dios Ante la presencia De Dios Las cadenas Se caen Las puertas Se abren Y somos Libres Aleluya Muchos de nosotros Nos preocupamos Por la puerta De hierro Que tenemos De frente Mucha preocupación Mucha preocupación Nos angustiamos Mucho antes De llegar A ella Estamos tan Preocupados Por esa puerta De hierro Que se nos Olvida Que Dios Se encargará De abrir Todas las puertas De hierro Que quieran impedir Nuestra libertad Descansemos En el poder Y la presencia De Dios Noches enteras Sin dormir Angustiados Porque no podemos Entender Que es lo que sucede No podemos Entender Que pasa Por qué me siento Solo Por qué mi familia Se rompe Por qué mis hijos Están apartados Por qué hay tanta violencia Por qué este diagnóstico Si somos buena gente Y le servimos A Dios Pero Jesús No prometió Ninguna protección Especial Para los seguidores Más cercanos Al contrario Nos advirtió Que estuviéramos Preparados Para la persecución Veamos Como dice Mateo 10 16 y 17 Tengan en cuenta Que los envío Como ovejas En medio de lobos Así que sean Astutos Como serpientes Pero sencillos Como palomas Cuídense de la gente Porque los entregarán A las autoridades Los llevarán Para juzgarlos Y los azotarán En las sinagogas Levántate Rápido Que vamos Hacia afuera Herodes Quiere matarte Ellos quieren Festejar tu final Pero yo he enviado El ángel Para librarte Y darte Vida A esos Que te han hecho creer Amado y amada Que no hay oportunidad A los que te han hecho creer Que te vas a rendir A los que piensan Que vas a retroceder Y que nunca Te vas a levantar El Señor envía A su ángel Para decirte Yo te levanto Yo te restauro Yo te sano Yo te bendigo Yo te doy Nuevas fuerzas Y haré Cosa nueva Grande Contigo No importa El lugar Donde te hayan metido La presencia De Dios Llega A tiempo Ilumina Las tinieblas Y libera Al oprimido Aleluya Las cadenas Caen al suelo Los pensamientos Que estaban encadenados Se liberan Los proyectos De vida detenido Avanzan Levántate Y sígueme Vamos afuera Algo a pesar De nuestra libertad En Cristo Nos puede hacer creer Que estamos encadenados Pero Dios Interviene Y cuando Dios Interviene Toda cadena Se rompe Ya no hay limitación Cuando el poder De Dios Aparece La oscuridad Desaparece Las cadenas Quedan rotas Y las puertas Se abren El ángel Le dice Vístete Y ponte Tus sandalias Que vamos a salir De este lugar Corriendo Así que amados y amadas Nos amarramos Los Jordan Que vamos Para afuera Somos Libres Vamos Para afuera En el nombre Del Señor Finalmente Cuando Pedro Se da cuenta Que todo lo que Está ocurriendo Es cierto Que el Señor Envió a su ángel Y lo salva De Herod Y de los líderes Judíos Queda sorprendido Y dice Como nosotros Vamos a decir hoy Cuando Dios Abre las puertas Nadie las puede Cerrar Cuando Dios Dice Levántate Y camina Nadie Nos puede Detener No existe Llave humana Que pueda Encarcelarnos El Señor Envía a su ángel Para salvarnos No hay Llave Que pueda Cerrar Ninguna puerta No hay Cerda Que nos pueda Contener No hay cadenas Que puedan Sujetarnos Porque basta Solo la presencia De Dios Y toda puerta Se tiene Que abrir Solo Dios Puede Romper Todo tipo De cadenas Que Herodes Quiera imponernos La cadena Que te quitaba El sueño Amado y amada Se rompe En el nombre Del Señor Lo que te tenía Cautivo Se cae Se quebranta En el nombre De Dios Porque la presencia De Dios Viene Para liberarnos Aleluya Créelo Levántate Camina Que vamos a salir De lo que nos oprime De lo que nos sujeta Queriendo impedir El plan de Dios En nuestra vida Nada Nada Se puede resistir A la presencia De Dios Volvamos Volvamos En sí Que es Una realidad La presencia De Dios Viene En nuestra ayuda Y rescate Aleluya La presencia De Dios Nos hace Libres Nos saca De donde Los Herodes De este tiempo Nos haya querido Meter Somos libres ¿Cuántos decimos Amén? Y qué tal Si en esta hora Inclinamos Nuestro rostro Y le decimos Al Señor Padre bueno Gracias Porque tú nos recuerdas Que en ti No hay opresión Que en ti Hay libertad Que en ti Hay sanidad Y que en ti Hay salvación Que podemos estar Confiados Y seguros En descansar Descansar En tu poder Que tu presencia Señor Siempre llega A tiempo A nuestra vida Que tú siempre Nos salvas Que no hay nada Señor Que pueda sujetarse Ante tu presencia Y ante tu plan Para cada uno De nosotros Señor Te damos Gracias Dios Porque sabemos Señor Que todo Ante tu presencia Tiembla Señor Gracias Padre bueno Por la oportunidad Que tú nos das Señor De ser Libres Y descansar En ti Gloria a Dios Aleluya Amado y amada Si en esta mañana Usted ha sentido Que está ahí En esa celda Y que sus manos Están atadas Con cadenas Y que Herodes Le ha metido ahí Traiga sus cadenas Traiga sus prisiones Tráigalas a la presencia Del Señor Que en esta mañana El Señor Nos envía Sus ángeles Y su presencia Misma Para que salgamos Afuera Y seamos Libres Libres En Él Porque su propósito Y plan No hay cadena Que lo pueda detener No hay cárcel Que lo pueda contener Si en esta mañana Te sientes preso O encadenado Ven a la presencia Del Señor Para que puedas Sentir la libertad Que el Señor Quiere ofrecernos En esta mañana Que tú nunca Te fraudas Ni puedes caer He visto encenderse Tus brazos Para poderme suceder Tú nunca Me dejaste